hola amigos hoy os quiero enseñar una guitarra que me acaba de llegar y le tenía muchas ganas os voy a presentar a mi nueva el strato caster fiesta red vale esto es una square classic vibe como podéis ver es el modelo económico de la marca fender que es como una segunda marca que es square square tiene muchas líneas empiezan desde la balda bullet la standard la affinity y la top de square es la serie classic vibe tiene telecaster y tiene stato caster tiene un jaguar entonces son modelos recrean modelos vintage modelos de los principios defender y les meten pues componentes tanto pastillas como maderas un poquito un paso por arriba esto esto estaría un paso por debajo de las fender mecs pero en algunos casos yo casi prefiero esto que una mix vale porque os voy a explicar cosas esta guitarra monta pastillas al nico 5 con imanes del nico tiene algunas cosas que se le podrían cambiar por ejemplo el selector de pastillas este es un poquito más plastiquero que el de una fender mexicana o americana por supuesto pero tiene cosas de auténtica locura por ejemplo este clavijero es incluso un clásico que montaban las pastillas las guitarras de los 50 de los 60 esta es brutal la madera por ejemplo este arce tostado que tiene una beta por aquí en un dibujo luego monta trastes jumbo el color este me encanta nunca he tenido la guitarra roja y esta es una fiesta se llama fiesta red este color es el que llevaba marc knoffler en su fender la suya la frente de manos de una 50 espero con el diapasón de palo rosa este lleva el diapasón de arce ya pasan es donde ponemos los deditos ahora la probamos la enchufamos y os voy explicando un poco una cosa que me ha llamado la atención es a nuestra guitarra está rondando los están 380 a 400 euros depende donde la compres tal es una guitarra que abaratan costes con algunos componentes y sobre todo porque viene sin sin funda ni estuche viene en una caja de cartón pero te viene con sus papeles cosas cosas que no vienen las guitarras de gama más baja pues viene con su documentación con su manualito de instrucciones de cómo ajustarla la palanquita del trémolo también viene una las llaves que esto vienen todas pero aquí tiene el detalle de hacerlo como si fuera una sender ya de gama media alta con su fundita las llaves para las selletas y para el alma más documentación y viene un control de este es el control que hacen los operarios que finalizan el producto esto está firmado y esto quiere decir que alguien ha terminado de montar la guitarra de ajustarla y firma y pone su nombre por si hay algo para que lo crucifiquen o no se quedaran con ellos y por supuesto esto es fender aunque sea square pues proviene de la firma fender esta guitarra para el precio que tiene es una auténtica barbaridad o sea os lo juro es una maravilla tanto como se siente la guitarra una vez la coges las maderas como como van los el clavijero todo es increíble que valga lo que vale esta 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 guitarra es una auténtica barbaridad para el precio que tiene y ahora la enchufaremos y veremos un poco el sonido square stratocaster 50 classic vibe fiesta red aquí la tenéis y vamos a la prueba de sonido bueno pues ya estamos aquí con la guitarra conectada la tengo puesta con el simulador de amplificadores que utilizo siempre que es este bueno lo voy a enseñar vale los controles de volumen funcionan a la perfección a la perfección ni ruidos ni nada el puente es el puente clásico de las guitarras el puente clásico de fender el más original más vintage que hay pero en este caso las selletas vienen con un grabado en las fender pone fender aquí pone square esto en las series inferiores de square no lo llevan entonces ésta sí que lo lleva lleva el agujerito para la palanquita de trémolo yo no la gasto no me gusta por el tema de afinación los potes van bien en la entrada jack normal típica de siempre y vamos con el sonido empezamos con el sonido a la pastilla grave o sea la pastilla del mástil la afinación la definé ayer y aguanta perfectamente os recomiendo si estáis pensando en adquirir una guitarra de ésta si queréis ver el sonido un poco bien como suena que os pongáis unos auriculares lo hagáis en un sitio con un sonido un poquito mejor como veréis hay puesto en a rever bastante larga sonido muy 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 estrato muy muy antiguo en este caso en la mía fijaos estas estos cambios de tono que hay en él en el arce eso es la veta de la madera que me gusta muchísimo eso es la veta de la madera que me gusta mucho más deciros que llevo puestas las cuerdas que vienen de fábrica que es un 09 que a mí no me gusta yo utilizo 010 y tienen un poquito menos de tono porque son cuerdas más finas cuanto más finas peor estas cuerdas son 09 demasiado finas para mí o sea que con una 010 sonará incluso mejor el tacto del mástil es súper estrechito comodísimo nada más llegarme la guitarra cogí las las llavecitas y le bajé la acción la tengo bajísima o sea que está súper baja estará un milímetro incluso un poquito menos o sea que resulta comodísimo trasteo un poquito si quito el volumen pero ese trasteo se irá un poco cuando se vayan gastando un poquito las cuerdas y si veo que me trasteo demasiado pues empezaré un poco a ajustarla mejor bueno pues esto es la pastilla de el mástil vamos a hacer una prueba no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a probar lo que es la pastilla de mástil con la del medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos con la pastilla de L medio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos con la combinación de puente con medio. Este es el sonido. ¿Veo? ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Hace como que tienen una especie de compresión y como que satura un poquito. Bueno, y ahora vamos con la pastilla de El Puente, que es la que menos me gusta a mí, pero en todas las Strato en general. ¡Gracias por ver el video. Bueno, pues no sé, espero que os haya gustado, ¿verdad? Bueno, pues no sé, espero que os haya gustado o sacado de dudas si tenéis alguna intención de comprar esta guitarra. Si esta es vuestra primera guitarra. Si esta es vuestra primera guitarra, esto, bueno, como primera y como segunda. Con esta guitarra puedes hacer una gira con un grupo, o sea, es una guitarra profesional. Os lo digo en serio. Tengo varias y os puedo decir que esto no es una guitarra barata, o sea, que a priori se sienta una guitarra barata. Bueno, pues esto es una guitarra que no parece que valga lo que vale. Es una auténtica bomba relación calidad-precio a los que os gusta, por supuesto, este tipo de guitarras. Porque esto es una recreación de una guitarra de los años 50. Es un modelo, son modelos de las primeras Fender, sonido Fender clásico. Si buscáis algo más moderno, algo más Super Strat, que es lo que se llama, no es vuestra guitarra, por supuesto. Pero a mí, que me gusta lo mundo viejuno y me gusta lo clásico y me gusta esto, esta guitarra es una auténtica bomba. Porque no parece que valga lo que vale. Los acabados son muy, muy buenos. Todo en general muy bien acabado. El color es precioso. Lo que pasa es que, claro, en cámara no se ve, pero en vivo es una especie de rojo, pero como un poco pastel. No sé, el rojo esté vivo. Y el tacto, la afinación, los acabados, todo. Me encanta. La única pega que le pongo a esta guitarra, la única, bueno, dos pegas. Una es el selector de pastillas, que se ve un poco, no es como el de una... Esta, mirad, esto es una Fender auténtica, ¿vale? Esto va súper suave y hace un tocó, se nota y esto... Esa es una de las pegas que le pongo. Y la otra pega que le pongo es que aquí ponga Squier y no ponga Fender. Porque si aquí pusiera Fender, esta guitarra me la ponen a mil euros, a ochocientos y lo seguiría valiendo. Pero tenemos ese problema los que somos... Tenemos el problema de la marquitis. Yo soy el primero, ¿eh? A mí no me des nada que no sea Gibson o Fender. Es un defecto que tengo y no lo puedo evitar. Entonces, la otra pega es que ponga Squier. Pero bueno, me da igual, es la mejor Squier que hay y para mí es una guitarra de colección. Porque esto es una obra maestra dentro de ese rango de precios. Y estamos hablando de que es una guitarra que es Squier pero es Fender. Pone todo el rato licencia Fender, fabricada por Fender. Y, oye, por el precio es una auténtica bomba. Estoy encantadísimo, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Si te gusta el rollo Hendrix, John Mayer, Steve Ravogan, el blues clásico, el funk, si te gustan los Chili Peeper. Si te gusta... Es que con esto puedes hacer todo, todo. Si te gusta Marnoffler, esto. Es que también os tengo que decir, si aquí pusiera Fender y fuera una guitarra... Esto sería Custom Shop. Esto valdría 5.000 euros. Porque una Custom Shop de este nivel, o sea, con mejores materiales, mejor acabado, por supuesto. Esto creo que lleva la madera de esto, creo que es nato. Porque hay algunas que salen con una madera que se llama nato y otras con pino. Pero bueno, en esta guitarra no sé si afectaría mucho el sonido porque, además, la pastilla va incrustada en este plástico. La pastilla ni toca la madera. Entonces, en las Fender, no es como una Gibson que la pastilla va sobre la caoba. Pero esto está hecho con nato. El nato es una madera que viene de las... Bueno, yo hice botánica. Es una moracea. El nato viene de una moracea que es la familia de las moreras. Entonces, ¿qué más da que sea nato, que moniato, que pino o que garrupino? En este caso, da igual. Por el peso, es más ligera que una Fender. Pero bueno, tampoco es una liviana como son las Squires de serie más bajas. Y lo que os digo, si esto fuera una Fender Custom Shop, tendría unos acabados un poquito mejores. Por supuesto, pastillas mejores. Pero valdría 5.000 pavos, 4.000. Y esto, vale, no llega a 400 euros. Yo me voy a un garito, hago un bolo entero con esta guitarra. Y no hay una diferencia si esto es esta Squire o es una Fender, una Stratomex con... Luego a esta guitarra le puedes hacer upgrades. Si a esta guitarra le cambias las selletas, le pones unas selletas de Fender, le pones... Las primeras pastillas que me gustan como suenan, yo no se las cambiaré nunca, pero esto se lo cambias. Le pones unos... A esto le pones unos condensadores para cuando bajes el volumen, que no te quite el tono. Le pones una cejuela de hueso... Tienes un guitarrón. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sacado de dudas y tenéis en mente compraros un caramelito estos, porque para mí es un caramelo, y encima con el color... Me da ganas de chuparla. Esto es una auténtica bomba de guitarra. Hasta la próxima y... Chao.